te encargará de cuidar de tu familia, de tu hijo Dios ha mirado el sufrimiento de tu corazón la angustia que tu tienes carregado el pastor va a buscar el nombre de ella y va a hacer visita para esta familia ella necesita de amigos, de compañeros vení a hermana Sara, por eso va a abrazar a ella y decir para ella se necesita de una amiga que tiene para estar llorando juntos y decir para el nombre de Jesús de Nazaretos y para la mano de tu santo en tu hijo no para el camino de esta noche y decir para el nombre de Jesús de Nazaretos ven hijo que te oras por tu vida yo no voy a hablar para reconciliar ni aceptar Jesús ahora pero después va a visitar a esa familia Espíritu Santo de Dios va tocando en la vida de ese joven ahora esta noche Dios ató al hombre fuerte de la ciudad de Lima en el nombre de Jesús yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret yo te ha hecho y hecho afuera toda obra de brujería demonios de brujería yo te ha hecho y hecho afuera quema ahora en el nombre de Jesús de Nazaret se ha reprendido ahora del sangre de Cristo te quema ahora pierde la fuerza se ha quemado en el nombre de Jesús de Nazaret te ha echado afuera en el nombre de Jesús todo espíritu que tiene atormentado a esa familia pacto satélmico espíritu que tiene atormentado yo te ha hecho y hecho afuera en el nombre de Jesús de Nazaret salga ahora déjame la vida de ese joven ahora en el nombre de Jesús de Nazaret salga ahora porque estamos muy liberados por el sangre de Cristo no te preocupes con este hombre el ángel del Señor está ahí está cuidando no se preocupe con el aleluya 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 gloria a Dios aleluya primero Dios va a libertad y después yo voy a orar por cura ¿puedo ayudar hermano de Dios? ¿está bien? aleluya los presbíteros los hermanos obreros que están acá pueden ayudar en esta noche a orar y reprender los espíritu la vacando de basura y 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 la vacando de basura el sangre de Cristo llega de suicidio puede salir toda bala perdida va embora Dios te apreenda va a tener que salir y sai daqui depressão sai em nome de Jesus solidão sai em nome de Jesus todo mal sai em nome de Jesus em nome de Jesus puede abrazar el hermano Paul ella está liberta por el sangre de Cristo este es un hombre muy bueno mi hermano solo el espíritu que le atormenta que me deja así gloria 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 aleluya la abuela gloria aleluya 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 estoy muy contento esta noche manar a Dios aleluya ayer cuando llegué a ese lugar yo me senté a la vuelta alrededor de esa carpa y dije Señor vayas atando a las personas que están en casa que el diablo tiene atado en sus casas no es porque ellos no quieren vivir porque no consiguen vivir personas enfermas que están en nuestro medio quieren oración, venga no importa si fue católico parado, desviado vení acá vos joven, vení acá la mamá de ese joven donde está él está congregando, hermano, está parado está congregado agarren su mano de su hijo grande el llamado que Dios tiene para ti y la oración de tu madre te ha llegado del cielo dice el Señor y el momento que él va a empezar a usarte diferente vos tenés dicho Señor pero cuánto tiempo vos no hablabas conmigo pero en esta noche él te visita él te visita en tu casa, en tu hogar, en tu sueño reciba una alegría en tu corazón en su cabeza Dios va a poner sabiduría o basta mirar que de hoy adelante su pensamiento va a ser diferente así como Dios habló con tu hijo un día hermano Leandro Dios habla con él yo no sé, hermano, en qué vos trabajas yo no sé, hermano, en qué vos trabajas soy licenciado que yo no sé aleluya hay alguien que quiera aceptar Jesús reconciliar yo voy a orar todavía hay quien quiera hacer un compromiso con Dios ser, si hay venga por eso obreros tenemos que ser sabios vos miró como ese hombre llegó acá y como está yendo las cosas no es por fuerza ni por violencia en nombre de Jesús de Nazaret va a tocar en la vida de ese niño ahora que está capaz de recibiendo Señor ahora aleluya el toque del Espíritu Santo en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret toda desesperación ahora yo te refiendo en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu que tiene atormentado a ese niño hermano hace día que no puede dormir más a la noche hace rato que le está un espíritu le atormentando y no puede dormir a la noche venimos a Dios abrazale a Él aleluya 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 por eso es bueno hermano servir tener obreros juntos aleluya 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 el papá de ese niño no está acá aleluya la mamá está la abuela de mí aleluya 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 estoy muy contento en esta noche hermano Aranio aleluya ayer cuando llegué a ese lugar yo en mi ciudad fue el perdedor de esa carta y dije Señor va desatando a las personas que están en casa aleluya que el diablo tiene atado en sus casas aleluya no es porque Él no quiere venir porque no consigue venir aleluya si Señor aleluya personas enfermas que están en nuestro medio quieren oración venga aleluya aleluya no importa si voy a católico parado desviado aleluya 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 Espíritu Santo de Dios aleluya 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 Espíritu Santo de Dios en esta noche aleluya cual libertad de ahora obra de brujería beca la vida esta joven ahora Ponga afuera ahora En el nombre de Jesús La impuesta del pastor Ponga la mano y su esponja En el nombre de Jesús de Nazaret Va libertando ahora Disespera, salga Ponga afuera En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Deja ese cuerpo Que no te pertenece Ponga afuera En el nombre de Jesús Obra de loquería En el nombre de Jesús de Nazaret Va quemando ahora Va quemando ahora Ella tiene una dolor en su estómago Insuportable, esa moza Esta joven tiene una dolor en su estómago Y hay días que ella no aguanta Y hay una brujería que dieron para ella comer Oh, Espíritu Santo Va quemando ahora Va sacando de la raíz Ponga afuera en el nombre de Jesús Yo te ordeno Ponga afuera Suelte en el nombre de Jesús ahora Va soltando en el nombre de Jesús de Nazaret Va soltando ahora Los hermanos en vez de aclamar Que el sangre de Cristo tenga poder Ponga afuera ahora, vomita Ponga afuera toda obra de loquería Obra que tienes tu estómago Que está trancando en su garganta Yo te ato hecho afuera En el nombre de Jesús de Nazaret Va libertando ahora Va libertando en el nombre de Jesús de Nazaret Salga afuera Salga en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Los niños que están abajo de la carpa Vengan enfrente Quiero orar por la vida de ustedes Todos los niños así A ver si hay que parar el video Y hacer medio corto para compartir Después A ver si hay que parar el video y hacer medio corto para compartir Más corto